¡Hola, hola, hola! Tenemos 6 DJs favoritos. ¿Desde dónde? Ya les vamos a entrar primero en la presentación. Y bueno, luego la presentación que por ustedes les va a pasar es muy corta. Estamos nuevos desde el CCF, es un video para despedir. Nos quedó un poco mal el otro, así que tuvimos que regrabarlo. Y este es el top 6 de nuestros DJs favoritos de Tecno Español. Españoles. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Algo importantísimo. Esto no es el mejor, el peor, ni nada, no. Son los de favoritos y obviamente todos no caben el 1, así que tuvimos que hacer como este top 6. Los que nos llegan al corazón. Así que bueno, vamos a arrancar con el número 6. En el número 6 tenemos al primero de todos, que es el señor David Mazer. El señor David Mazer, alguien que se caracteriza por tener unas sesiones Tecno energéticas como nadie. Y hechas en directo, a decir que de atención. Es muy loco porque aparte del mismo hacer temas, no vamos a hacer un Sabías D, porque ya hay un Sabías D de Mesa que sale dentro de poco. Pero a la vez, sí, comentamos que tiene una manera muy particular de sesiones. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Entonces las pueden ver, grabarse a directo en, por ejemplo, YouTube. En YouTube hay una gran cantidad, pero también, entre todo eso, también pueden contar sus temas. Y en el cual también tiene un vinilo que ha sacado hace muy poco, que es el Dark Legacy. Es triple vinilo con edición especial firmada por el mismo, con un pendrive, con el logotipo. El logotipo es un casco espartano, ha elegido ese logotipo. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Aparte tiene uno también en el estudio, en un video de My Games, así que es muy interesante. Así que, bueno, adoraba. Así que bueno, es el número 6 y nos vamos al número 5. Y llegamos al número 5. En el número 5 tenemos a un clásico de Acuacelas, Gonzalo. DJ Pepo, nada más y nada menos. ¿Qué podemos decir de DJ Pepo? Vamos a decir que es el único DJ que ha estado en todas las ediciones del Festival Acuacela. Todas. Su nombre real es José María Álvarez, es DJ desde 1987 y productor desde 1995. Su estilo musical actual es el Hard Tecno, pero también ha pasado por el House, por el Jazz, por el Funky. Y tiene serios propios, como por ejemplo CPU y Hunter, aunque ahora está con Spy Records, que también es... Spy Records como una agencia de DJs. Agencia de DJs y diseño discográfico, todos juntos. Así que bueno, hoy tiene el récord de escena que estuvo en todas las ediciones de Acuacelas. Así que bueno, ven acá, un saludo a DJ Pepo. Y nos vamos al número 4. Ya vamos al número 4, seguimos con acuerdo con un favorito de Dr. D'Angelo, que es Ángel Molina. Ángel Molina. ¿Cómo conociste a Ángel Molina? ¿Cómo conocí a Ángel Molina? Y digamos que por una revista de Ibiza. Le hicieron una entrevista donde, bueno, dejó a Ibiza muy bien parada, pero aparte se quejó por el idioma. Claude D'Angelo en inglés. Vamos a decir que Ángel Molina comenzó como DJ en 1991. Tiene una técnica prodigiosa y es uno de los mejores electores de tecno. Es un DJ favorito de Loren Garnier y es residente del Festival Sonar y del sello 30D Records. Es además el dueño de Arte y Repertorio, o sea que está a cargo de todo. Entonces, del subsello del 30D Records que es Ice Habit. Así que... Obviamente vamos a hacer un sabias de, pero todo eso ya le dije, arranca con David Major. Así que... Pero vamos a saber de cada uno. Ya hicimos el de uno de lo que está en el top. No vamos a contar de aquí, pero lo vamos a dejar. Así que bueno, nos vamos a ir al número 3. Y al número 3 llegamos. Tiene que haber mujeres, Gonzalo, porque... ¡Hombres tecno! ¡Hombres tecno! ¡Chicas tecno! ¡Chicas tecno! ¡Fátima Haji! ¡Fátima Haji! Que ya estaba en el programa. Ya estaba en el programa, estaba entrevistada en el programa, así que en la entrevista en la sección podcast. La pueden buscar ahí. Sí, y la vamos a subir a YouTube. Prometemos que vamos a subirla para... En el que viene ya está muy tarde. En el que viene, el que viene, el que viene, el que viene va a estar subida en las entrevistas. Y tengo que ver un traje muy complicado, así que tal. Para comentar, Fátima Haji tiene, bueno, una gran pista llamada Silver M. Silver M. Y es hecho también. Y es hecho que también coincide en el nombre. Ha sido una de las pocas chicas españolas que ha tenido una fiesta propia en Ibiza. Exactamente. Así que bueno, felicitaciones por eso. Y también su propia fiesta, también como Silver M, en el Amsterdam Dance Event del 2017. Bueno, también ganó el premio en los Vicious Awards, que ganó como DJ Revelación Femenina. Así que bueno, genial. Para todos los que arruinan de las academias DJ, ella se inscribió a adolescente a los 14 años en secreto en una academia de DJ. Ganó un concurso y de ahí no paró. Así que bueno, nos vamos a ir. Número 2. Llegamos al número 2. Número 2 es un clásico señor Paco. Paco Ozuna. Exactamente. Conocido por un tecno bastante delicado y sutil. Pero vamos a contarles sobre Paco Ozuna. Paco Ozuna. Bien. Paco Ozuna nació como Paco Ozuna Pérez. Editó en sellos como Zenith de Marco Carola, Plus 8, Serial Killers y Minus. En 1999 se convirtió en DJ residente de Amnesia en Ibiza y es uno de los primeros que tocó tecno en la isla. Así que atención, fue el primer también DJ de español firmado por la agencia de reservas de DJ que es Cocoon. Cocoon. Y también produjo la primera parte de la serie de tecno mix de Amnesia que se llamó Ibiza Underground. También ha tocado en clubes como Tres Soles en Berlín y también el, y esto lo voy a leer, el 1-6-0-3-1-1 de Paco Ozuna. Vamos a hacer también un sabía de Paco Ozuna, pero bueno, va a ser eso para el 2019 y no vamos a ir al número 1, señores y señores. Y el número 1 es un referente total. Hicimos ya un sabía de hace muy poco tiempo. Para el solito. Obviamente aquí estamos hablando Oscar Mulero. El número 1, ¿no? El número 1, el número 1. El número 1. Pero como siempre, ¿no? Todos son grandes artistas. Lo estamos comentando y dijimos que es el número 1 en el conteo. Así acá. Exactamente. Entonces, comentemos algo del señor Oscar Mulero que ya hay un sabía de que va a aparecer por acá o por acá. Uno de esos dos lados ya van a ver el mix aquí. Hablemos de Oscar Mulero. Empieza siempre diciendo en todas sus biografías que uno de los primeros vinilos que se compró fue Standing on a Beach del grupo The Cure. Fue residente en tres clubes. Fue en el New World, el The Omen y el Overdrive. Overdrive fue el primero que ha estado haciendo. Exactamente. Y luego de eso lo reclamaron tanto que ya no puedo ser residente en ningún lado más. Tuvo de estar viajando y bueno. También luego comenzó su gran carrera como productor. Tiene dos sellos propios. Uno que se llama Warm Up Recordings para el técnico más obesito. Y Poll Group Records que lo fundó en el 2002. Exactamente, bueno dice que nos manda, por lo general, tenemos algún demo que otro. Exactamente. De Poll Group. Así que bueno, es el número uno. Y los otros seis o el otro cinco también son todos recomendables. No hay ni un número uno, ni un número uno, no hay nada. Es un orden que le dimos, nada más. Así que nos vamos. Cada uno para su casa. Siendo en España. Así que chicos, nos vemos en el próximo programa. Que pasen bien. Suscríbanse, compartanlo. Si quieren algún otro video, que tienen algún DJ que está en el top, lo dejan abajo. Que pasen bien. Chau, hasta luego. Bye. Chau.